Seguimos informando. El pasado domingo se realizó la Asamblea Anual Ordinaria en Arma. El presidente Juan Vicudo brindó información a todos los socios que se hicieron allí presentes en la reunión. Lo importante es dejar en claro cómo se desarrolla el normal funcionamiento de la institución. Pensando en este 2022, Vicudo manifestó que se continuará trabajando en las mejoras para la zona de camping y la sede. Bien, se realizó como estábamos previstos, el segundo llamado 10.30 con la cantidad de socios presentes. Y bueno, lo que nosotros teníamos previsto era la memoria anual, el balance, y presentar los proyectos y donde se aprobó por unanimidad los puntos que se estaban para tratar. Realmente la primera misión está cumplida, ahora seguir trabajando de cara a este 2022. Es verdad, lo más importante para nosotros es que cumplir con las reglamentaciones estatutarias donde es nuestro deber y obligación de presentar anualmente todo lo que se hace durante el año y con el apoyo de la masa social y pedirles, tenemos que rendirles cuenta, y luego pedirles autorización para realizar cosas importantes a beneficio de la institución. Y ahí estamos presentando un proyecto para darle continuidad a las obras que veníamos haciendo en la zona de recreación y también en la parte delicia que siempre se necesita hacer alguna refacción de mantenimiento. Para eso vamos a realizar otra rifa, este año, aniversario de Arma, ya tiene acostumbrado a la comunidad de los recursos económicos para continuar con estas obras. Esto es importante porque nos da una inyección económica para que nosotros podamos avanzar y mantener lo que es la institución adelante. Obras que le van a dar un beneficio tremendo a todos los socios y también podrá darle el camping, por ejemplo, le podrá dar también uso a los no afiliados? Bien, el camping es prácticamente de la institución. Como es de la institución, son para el usufruto de los asociados. Lógicamente que van a ir toda la familia y la familia se comprende no solamente los hijos, ahí están los nietos, la nuera, el yerno, y bueno, todo lo que no son socios. Quiere decir que la comunidad va a estar presente. Además, nosotros ya vamos a instrumentar, estamos con los carnets de socios, mejor dicho, de usuarios, son carnets para todos aquellos que tengan intención de ir a la zona de recreación, que pase por nuestra oficina, que nosotros les vamos a informar qué y por qué el carnet de usuarios para el ingreso a la zona de recreación. Es una cosa importante que para la institución llevar el control de quiénes son los que realmente ingresan a la zona.